Cumbachero 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 Vente a cabalgar conmigo Pa' que tú veas como se maneja Meneate, 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 meneate Mira Yo, por el mundo con mis tambores enamorado Te juro que sí Ya huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, huele, huele Huele, 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 huele Machero negro vuelvo, ven para acá que ya la rumba va a empezar, va a empezar. Machero negro vuelvo, ven para acá que ya la rumba va a empezar. Machero negro vuelvo, ven para acá que ya la rumba va a empezar. Machero negro vuelvo, ven para acá que ya la rumba va a empezar. Dale tambores, dale calienta. 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 Dale tambores, chicos. Dale tambores, dale calienta. 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 La marimba Traigo yo Por un lado De corazón Caminando Por la orilla En mi tierra Tierra bendita Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Caminando Gostando Mi coro Yo ya me voy 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.